En cumplimiento del plan de operaciones de campaña de Ayacucho, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logran la captura del sujeto alias Chicharro, esto con tropas de la séptima edición y de la cuarta brigada, un sujeto que era cabecilla del componente armado de la subestructura Edwin Román Velázquez, el valle del Clan del Golfo, un sujeto que era articulador de delitos, un sujeto que hacía presencia en el occidente del departamento de Antioquia y pues con esta operación logramos darle un golpe contundente a esta estructura. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.